Sí, sí, está complicado. A mí los dos se me hacen como de lo mejor que hay ahorita en el boxeo mexicano. Bueno, Canelo, o sea, yo lo amo porque es de los deportistas boxeadores que son muy de redes sociales y todo esto. Esto le ha ayudado mucho a Canelo para llegar a donde está también. Pero así como de los mejores en el mundo, así Canelo, para mí no lo es. Es la pelea más brava que va a tener Canelo. Es donde más exhibido se va a poder sentir. Pero lo de Tyson, a ver, es una brutalidad. O sea, Tyson, tenerlo de suegro y hacerlo alojar, puta, me he hecho a correr para el otro lado. Aceptó una pelea Tyson con Jake Paul, este youtuber, influencer y demás, que ya es boxeador. Para mí eso sí es un circo de pelea. Para mí tiene script esa pelea. Bueno, que se ponga como una dame. O sea, el boxeo se ha vuelto también últimamente un poco como espectáculo. No estoy diciendo que esté bien, pero... Es que según yo va a haber script en esa pelea y va a ganar Jake Paul. Y a mí eso me parece lamentable. Se va a llevar un dineral Mike Tyson. Pero vamos a hacer un careo, ven. Ajá. Que nos des una botella de agua, le vamos a tomar un trago. Primero Mariana y yo. Primero Munir y Silvana. No, primero Mariana y yo. No, y el que lo gane va contra mí. ¿De no reírnos? Lo que... Órale. Ándale, porque yo gané una vez pasada. Pero le tenemos que dar trago a la botella de agua Munir. Ah, ¿neta? O sea, nos tenemos que dar así. Yo los voy a evaluar. Va. O sea, pero si te escupo. No. Ya ves que cuando le escupí más a pan. No, porque el referi va a estar en medio. A ver. Yo voy a estar aquí en medio, así. Ajá, entonces la que vaya a recibir el agua. A ver, bueno. Yo voy a hacer Johnny Munir. Yo opino Sil que Mariana se ponga... ¿En dónde? En medio. Acá y los dos escupimos. Pero primero tienen que voltear acá. No se ven, toman el trago y luego ya se voltean a ver fijamente. Ok. Ok. No, pero Mariana tienes que ponerte tú aquí en medio de nosotros. Y tienes que decirnos cosas chistosas. Aquí, aquí, aquí. Es que no quepo, amigos. Estoy perdida. A ver, van. En el levarista. Mmm. 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 Jóndense más. Más. Pero háganle zoom. Están ganando los dos. Mmm. 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 Que perdiste, Munir. No, parpadeó ella. No. Dijo que era de parpadear. Parpadeó. Pero nadie me escuchó. Bueno, Mariana. ¿Tenemos el bar? Sí, parpadeó. ¿Tenemos bar? Bueno, no, va a estar muy rápido. Pero dijo Silvanita. No tenemos bar. Mmm. Mmm. O sea, el primero que parpadeara. Parpadeó. Pero con agua o sin agua? Pero no tenías que narrar cosas. Ah, que lo narre Munir. ¿Cómo voy a narrar con la boca, con el hocico lleno de agua? Narra esta. ¿Cómo que narra esta, Sil? Esta pelea, este duro. A ver, va. A ver, va. De lado izquierdo, con fanatismo por los chemos, le gusta el cemento, Mariana, con unos 64, pero es mirada, no se va a nadar un becerro, ¿eh? A punto de escupir el agua, no, espérate. Y de lado derecho, Silvanita, canta en las noches en Cancún. En el coco bongo. ¿No? ¿No? A ver, ahora. Ahora de parpadear. Ahora de parpadear, sí. Bien. Ay, están apretando el fundillo, ¿eh? Yo no puedo ver. Están apretando. No, a mí sí, güey, se me empiezan a ver los ojos. Ay, no, ahora va Mariana y Munir y ya. Ahora va el burro contra Mariana. Ay, ven, ven, te burro. Vas contra Mariana. Burro, ven, te adaptamos. Vas contra Mariana. Ay, antes de nada, les traje un regalo al Munir, la pastilla dorada. Ah. ¿Esta para qué es? Te la tomas y... A ver, dame un traguito. Y vives lejos. ¿De eso? Ayer le están me llevan. A ver, pa' mi chile. No, es en serio, me las acaban de regalar, mi amigo, el Tiger. El Tiger, este... El Tiger es un corredor de Lascar, de Puebla. Ajá. Que se llama Irán, que es un gran corredor, y me regaló la pastilla dorada. O sea, es para... En una y quince minutos, te dicen, me llevan, me llevan. Oye, me llevan, te reto contra Mariana, a ver quién parpadea primero. Pónganse un cara a cara, como el Canelo y Munguía. Vas, Marianita. Pero sí, cara a cara, como das cuenta que lo estamos tratando. Es no parpadear, porque ahorita apretaron el coxis, las dos. Pero a ver, tomen agua. ¿De qué se trata? No, nada más el parpadeo. El parpadeo. Tiene que ver fijamente. Que toma agua, por si les da risa, se escupen. Que tomes agua, por si te da risa, para que... No se la van a tomar, ¿eh? Se la escupen o se la tragan. A ver. Cara a cara, con 85 kilogramos, el Burro Van Ranking, que ya... Hagan una kiss cam. A ver, ahí, ahí. Le echó... ¡Ah! ¡Su máquina! El Burro Van Ranking le hace la escupición en el hocico, Mariana. ¡Ay, te pasaste, cabrón! Oye, era de parpadeo, no de bañada. Pero me lo echaste a propósito. Me lo echaste a propósito, si te reíste. No, me reíí tu cara de... ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, no, no! ¡La bañaste! ¡Te pasaste, burro! Ya sigan con el burro en desencajado. ¡Nos vemos mañana! Aquí hay un trapo de dudosa procedencia, ¿eh? Bye. No te lo voy a quitar, Ana, Ibaguia, que es la más limpia. Perdón. Ahora ve mi cara de... No quieres, para que estemos a mano, échamelo. No, 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 no.